¿Cómo están amigos de YouTube con las señores? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video del modo carrera de Pumas de la Universidad Y estamos ya a nada de llegar a Liguilla, tenemos que ganar para asegurar ya un puesto en la fiesta grande Porque si no Querétaro por ahí nos puede ganar, aunque llevamos dos juegos menos pues ya hay algunos que cerraron completamente su participación Metiendo el empate pues ya nos vamos asegurando un lugar dentro de la fiesta grande Así que estaremos ya listos para iniciar la Liguilla en el próximo episodio Ya saben cómo funciona, mis modos carrera de Liga MX es los dos partidos de Liguilla van en un mismo episodio Y así vamos avanzando hasta que seamos eliminados Me recomendaron mucho que pusiera Mauro Formica y que cambiara Quintana por Jaques Que no ha quedado tanto a deber y estaba viendo los últimos episodios porque yo también veo mis videos para que todo quede a la perfección Y Jaques no ha hecho un mal trabajo, pero creo que podemos utilizar a Quintana para ver qué tanto nos puede incluir en este equipo Y también me comentaron que Formigol tenía que estar en la alineación Y aprovechando que Nico Castillo todavía no está al 100 Pues vamos a utilizar esta formación con Vieto al frente Formica, Calderón, Isijara, Díaz, Abram, Quintana, Gallardo, Alcoba y Van Ranking En algunas situaciones sacaré a Díaz para meter a De Buen y Arnabelo por ahí por Formica Iré moviendo un poquito las piezas como si fuera ajedrez dentro de nuestro once inicial En estos últimos dos partidos ya que como les digo podemos cerrar nuestra clasificación Si hoy vencemos a Santos en casa y pues ya estaríamos clasificados a Liguilla sin ningún problema Y creo que ya nos hace falta, así que pues vamos al partido contra Santos Estamos en el Olímpico Universitario para enfrentar a Santos Vamos a enfrentar a los guerreros, a los de la Comarca Lagunera Que los recibimos aquí y como les digo lo que nos jugamos nosotros aquí es importantísimo Nos enfrentamos ante Santos que por ahí está Furch, está Giannini Un equipo fuerte la verdad un equipo que hay que tenerle cuidado y hay que tenerle muchísimo cuidado Así que ojo con el portero, no lo reconozco, le toca hasta la cara a uno de los jugadores de Pumas No sé quién sea y otra vez los árbitros, no sé por qué en este modo carrera precisamente Tengo problemas con las animaciones, bueno no con las animaciones sino con las texturas Ahí Giannini, ahí estamos nosotros estando en el área técnica Pues ya saben cómo nos paramos nosotros Un 4-5-1, un 4-3-3 más o menos, un poco más compactado en el centro Y de este lado vamos a ver qué tenemos del lado de Santos que quiero ver Quiero ver cómo se para Santos para este juego Por favor, ahí está Jonathan Orozco con el pelo, no sé por qué tenía el pelo así Pero bueno, Jonathan Rodríguez, Giannini, Sandoval, Martínez, Enríquez, Cortés, Alvarado, Sánchez, Araujo, Villafaña y Orozco Ojo con Jonathan Rodríguez que ha tenido una buena participación Me ha gustado mucho lo que ha hecho Jonathan Rodríguez con Santos No lo meten tanto y yo consideraría que es un jugador del once inicial Aunque bueno, Santos es un equipo fuerte y Julio César Furch también es un muy buen delantero No sé por qué no aparece aquí en el once inicial Pero pues la competición está muy dura en el centro de la delantera de Santos Laguna Por lo que nosotros tenemos así nada más dos selecciones O Vieto o Nicolás Castillo metemos el primer disparo Ahí Jonathan Orozco, les digo, se me hace muy raro verlo con el pelo rubio Pero bueno, empezó bastante movidito el juego Vamos a ver si podemos llevarnos los tres puntitos en casa Y ojo eh, que Jesús Isijara entra solo al área Mete ese centro, le queda solito Gol del 29, gol no sé ni siquiera quién es No sé si es el avión Calderón que ha estado imparable a lo Griezmann Está festejando, pero el centro de Isijara es milimétrico O sea, pasa por encima de los dos defensores Le queda, creo que sí es el avión Calderón O sea, desde que me dijeron que lo metiera de titular No me ha fallado, o sea, no lo puedo creer O sea, muchas gracias a la persona que me dijo que el avión Calderón tenía que ir de titular Siempre le agradezco y a toda la gente que quiera un saludo A la gente que comente Serán bienvenidos de comentar lo que ustedes quieran Dentro de la zona de comentarios Inclusive hasta insultos, ¿no? Que ya he recibido varios de cómo juego Y de que, en qué dificultad está Y todo esto, así que, pues son libres La libertad de expresión predomina en los comentarios Y ya lo vamos ganando Uno por cero con una muy buena jugada de Isijara Tremendo lo que estamos armando Nos vamos al medio tiempo Ganándolo uno por cero No ha habido nada de acción de peligro Más que el gol y la primeritita jugada que tuvimos Ha estado el partido muy gris Santos ha logrado Ojo ahí Estaba dándole la mano a nadie Tremendo lo que está haciendo el FIFA 18 Hace falta que arreglen algunas cosillas medio significativas Pero lo que ha hecho Pumas al principio es mantener Y ahora sí que defender ofensivamente Mientras que lo que hace Santos Es nada más estar atrás, ¿no? Buscar alguna que otra jugada en contragolpe Pero la verdad es que mi defensa y mi medio campo se han lucido A mis dos contenciones han hecho un muy buen trabajo Y creo que eso nos puede servir para que Mantengamos nuestro arco en ceros Y además podamos aumentar nuestra ventaja Y por aquí puede venir una jugada, ¿eh? Una jugada interesante Formique es derribado completamente fuera del área Pero bueno, esto es lo que les digo Intentan con Jonathan Rodríguez Pero es el único que se encuentra adelante para Santos Y ojo, ¿eh? Que Federico Vieto entra al área Mete ese disparo Jonathan Orozco Federico Vieto estuvo cerca de armar el segundo gol del partido para Pumas Y tremendo lo que hizo Jonathan Orozco Federico se quedó tan cerca, tan cerca Está jugando bastante bien Creo que lo noto mucho mejor en su drible Y cada vez empieza a subir mucho más el rendimiento Y eso me gusta, ¿no? Que nuestro fichaje estelar de la delantera central Que fuera para, pues, un sustituto a Nico Castillo Ahorita esté sacando la casta Cuando Nico Castillo está lesionado Y ojo, ¿eh? Que Mauro Formica entra al área Mete el disparo Jonathan Orozco otra vez Lo hizo Jonathan, lo hizo Con la piernita nada más la sacó La mandó para afuera Tremendo lo de Orozco En este segundo tiempo No ha dejado que metamos el segundo Y hemos estado bastante cerca De marcar el segundo Para nuestro cuadro Que se ha resistido Santos Laguna Y ojo, Federico Vieto ahí Fuera del área Toca para atrás Con el avión Calderón ¡Oh! Y nada más faltaba Nada más faltara Que metiera el segundo Vamos a hacer unos pequeños cambios Vamos a jugarle Formica No me ha encantado Así que vamos a meter a Ravelo Vamos a meter a De Buen Y me parece que Jofre Guerrón Entrará del lado derecho En esta posición Así me gusta Vamos a ver Si podemos obtener En ese lado derecho Del campo Pues mucho más Mucho más profundidad Y siendo mucho más ofensivos Al frente Con Jofre Guerrón Y con Diego De Buen Que nos van a servir muchísimo Creo que ya entró Inclusive Julio César Furch Entonces Cambios ofensivos Completamente De ambos lados Y vamos a Aguantar el resultado Un poquito Y buscar el segundo Antes de que ellos Nos metan el primero Y ojo Federico Vieto Otra vez Le pone a Brian Ravelo Mete el disparo Pega y regresa No lo puedo creer Pensé que no había entrado Pensé que había pegado En el palo Pero que jugada de Vieto Vio que Ravelo entraba Adelantó el balón Y al final pega Y lo que me comentaron Es que las porterías Del estadio Estaban pésimas Y tienes razón O sea Vean que animación Tan más extraña Pega arriba Y se sale O sea En vez de que se meta Y se sale Pero Brian Ravelo Ya metió el segundo Gol de nuestros Pumas Esto nos está dando La clasificación A la liguilla Ahora sí Que permanente Sin posibilidad De que aunque Perdiéramos el siguiente Nos viéramos en problemas Así que Pumas Podría enfrentar Inclusive a Cruz Azul O a América O a Tigres O a Monterrey Si no ganamos el siguiente Así que Vamos a enfocarnos En ganar El siguiente juego Pumas Pumas está en la liguilla Acaban mandando Para adentro Gael Sandoval Marca al 90 El 2 a 1 Pero este partido Se va a acabar Pumas está en liguilla Pumas está en liguilla De este torneo Nuestro primer objetivo Está cumplido Ahora El objetivo De liguilla Es aunque sea Llegar a las semifinales En este primer proceso Así que Vamos al siguiente juego Aunque ya Matemáticamente Estamos clasificando Pues ya en el último partido De trámite Llegamos a la corregidora Para enfrentar a Querétaro Que recientemente Despidió A Jimmy Lozano A Joaquín Beltrán Y a su otro A su mano derecha Del Querétaro Y a mi parecer Creo que es un movimiento Muy malo ¿No? Cortan un proceso Que ya estaba tomando Un poquito de forma Tal vez en resultados No tanto Pero en general Me gustaba el proceso De Jimmy Lozano Era su primer equipo Que dirigía Y era obvio Que no iba a tener Los resultados Positivos Al instante ¿No? Pero también se entiende La parte de Querétaro En decir Pues si seguimos Con estos malos resultados Nos vamos a ir Directamente al hoyo Entonces Tenemos que buscar Cambiar algo Y decidieron cambiar Muchísimas cosas Dentro del núcleo Pero creo que no cambiaron La cabeza principal Que es por ahí Donde hay que atacar Luego a los equipos ¿No? Donde Les va a doler más Y donde van a tener Un cambio real ¿No? Pero por lo pronto Querétaro se para ¿No? Nos van a poner la alineación Pero Querétaro Es un equipo Un equipo bueno En el FIFA 18 Nosotros vamos Con la misma alineación Del otro lado Tenemos a Irán Miera A Borstein A Pérez Volpi Corral Rodríguez Jiménez Lugo Candelo Carlitos Y Camilo Zambeso Señores Zambeso Ojo con Zambeso Al frente Ese nos puede complicar Un poco La existencia Y lo de Edgar Lugo Puede ser también Complicado por este Lado derecho Que nos puede complicar En cuanto a los recorridos De nuestros laterales Aunque sé que Del lado izquierdo Lo que es Lo que es Este jugador Y ya se me fue Gallardo Es un jugador Muy bueno Y que nos va A ayudar muchísimo Para detener A Lugo Y que no lleguen Los centros Ni siquiera Camilo Zambeso Y ojo Vieto toca con Isihara Que entra Mete de volea El balón Se va del lado derecho Pega en el palo Que volea Iba a meter Isihara Agarró el balón A bote pronto Pega en el palo Del lado derecho Y nos quedamos cerca De anotar El primero En la portería De Thiago Volpi Que bonito Se ve nuestro Pumas Se ve bastante bien Juega bastante Limpio Bastante cómodo Y esto Nos puede servir Muchísimo Que bien se ve El Pumas De Alejandro Y ojo Que Candelo Entra Le pone un balón A Lugo La que se perdió La que se perdió Entraba solo Nada más Tenía que empujarla Un poquito más Cruzada Del lado izquierdo Y hasta ahí No sé si es Borstein El que le grita Oye Nada más Tenías que empujarla Del lado izquierdo Por Dios Lugo La que se perdió Querétaro La que se perdió Lugo Lo bueno es que Decía yo que teníamos Problemas ahí Y ahora Candelo Dice Pues no puedes tú Lugo Lo tengo que hacer yo Gol de Querétaro Al 35 Ya nos puso Ya nos Ahora sí Yerson Candelo Que puede ser Inclusive un fichaje Para Pumas Se ve bastante bien El Candelo Dentro del terreno Del juego Y pues Ni hablar Ya nos metió El primer Pues vamos abajo En el marcador Al medio tiempo Nos ha faltado Nos ha faltado Tener un poquito Más el balón Nos ha faltado También Ir mucho más Al frente Como que Ni las bandas Ni el centro Está reaccionando Correctamente Lo que hace Abraham No ha estado Tan bien Del todo Vean Suelta un pase Para el lado izquierdo Para el avión Calderón Y no puede detenerlo O sea Sí más o menos Ha estado el partido Un poco Difícil para nosotros Querétaro Ha estado encima Y no nos ha dejado Ni siquiera Movernos Hacia el frente Que es luego Lo que nosotros Tenemos Y el equipo Que nos deje Jugar al frente Pues literalmente Es destruido Y ojo Que Camilo Zambeso Tiene la posibilidad Lo que hizo Sosa Sosa El mejor fichaje Que hemos traído Sin duda alguna Que junto a Federico Vieto En algún punto Fueron nuestras prioridades Pero creo que Ni de buen Ha dado el ancho Porque no lo he metido Tanto Pero creo que Lo que es Sosa Sebastián Sosa Ha suplido a Saldívar De manera perfecta Y ojo Que balón Jesús Isijara Entra al área Tiene solo la posibilidad Marcan penal Marcan penal Ya lo había visto Se había barrido Y yo metí el disparo A propósito Para que Alexis Pérez Pues sufriera Ahí un penal Puede venir Vean que jugada Ahí Derribado Completamente Jesús Isijara Viene el avión Calderón Se lo vamos a dar A Federico Vieto Y vamos a aventarnos Una cosa Que ni ustedes Se esperan Ni ustedes Se esperan Viene el tiro Al centro Al centrito Al centrito No lo puedo creer Tiago Volpi Tiago Volpi Lo atajó Vamos a hacer Unos cambios Después de fallar Tremenda cosa Que acabamos de fallar Y el regreso De Pablo Barrera Al centro Es inminente Me dijeron Que lo pusieran En el centro Y ahí lo vamos a poner Al igual que vamos a poner A Diego de Buen En vez de Abraham Y que mal Que mal Lo que acaba de hacer Federico Vieto Yo pensé que se iba a tirar Pero pues no Es lo malo De meter un Penalti picado Que es probable Que el portero Se lo espere Y nada más Se espera en el centro Y acaba Haciendo el ridículo En vez de Demostrar confianza Así que Pues creo que Con el cambio Puede caer el gol Federico Vieto Pues falla Un penal Al segundo tiempo Para el empate Y vaya Que manera de fallar Y ojo Pablito Barrera De fuera del área De fuera del área Puede intentar El disparo Casi casi Nada más faltaba Que metiera ese gol Nada más faltaba Que metiera ese gol Y nos íbamos Todos a descansar De una vez Que en su retorno Pablito Barrera Metiera el primer gol De Pumas En el partido Sería Sería importantísimo Y vean Que participativo Ha estado Pablo Barrera De lo mejor Como que Formique estuvo Intermitente Y no me termina De convencer En medio Centro ofensivo Y ojo Que jugada No lo puedo creer O sea Yo pedí Que Sosa saliera Y nada más Se queda a la mitad Y el Tito Villa La ley del ex El Tito Villa Jugó en Pumas Nada más Llega Mete el cabezazo Bombeado Y ahí Estamos viendo a Sosa O sea Que error Vean Del lado derecho Lugo mete un centro Ahí Medio Extraño No sale Sosa A agarrar el balón Y al final Lo que hace Quintana Es también Deja mucho Que desear Quintana espera Que nada más El Tito Villa Salte y le ponga El codo encima Tal vez regresemos A Jaques O a Gabri Aguirre Pero es un hecho Que Que alguno Que creo que Quintana No es el El defensa Que necesitamos Y ojo Que nada más Faltaba Nada más faltaba Que ahorita saliendo Pablito Barrera Metiera su gol Está ahí Muy insistente El ocho Viene hasta Sosa Aquí a la A la portería Rival Le queda Van Ranking Van Ranking Tiene que avanzar Le toca ahora Con No sé ni siquiera Quien está jugando Quien está en el área Diego de Buen El disparo Se va Muy bien Tiago Olpi Muy bien Lo que hizo Tiago Olpi Vamos a buscar A Sosa Que meta el balón Al área Cabezazo Nada más Porque estaba enfrente Uno de Pumas Se va desviado Completamente Querétaro Nos vence Se acabó Se acabó Nuestro sueño De Liguilla Está activo Todavía Así que Vamos a ver No les voy a decir Contra quien me toca Porque normalmente Suelo hacer un truco Ahí Así que Vamos a la pantalla De despedida Amigos Y para cerrar Vamos a hacer El entrenamiento Y les voy a dejar Esta pregunta Que si me siguen De tiempo atrás Sabrán que siempre Suelo hacer En tiempos De Liguilla Y es Contra quien Creen que me toque En la Liguilla En el primer enfrentamiento Tenemos a Querétaro A América Y quien más Está por ahí Déjenme recordar Está Está Chivas Está Tigres Está Monterrey ¿Cuál de esos cinco equipos? Le voy a dejar en cinco equipos ¿No? Monterrey Querétaro Chivas América O Ya ni me acuerdo ¿Cuál dije? O Cruz Azul Vamos a dejar en esas cinco Tal vez ya cambié a uno Y así que ese ya lo pueden descartar Pero ¿Cuáles de esos cinco Creen que nos toque En la siguiente ronda De La Liguilla? Así que Pues Me despido amigos Ya sabes que Si te gustó Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Eso es lo que ayuda al canal Y lo que me motiva a seguir Así que Nos estamos viendo En otro video nuevo Adiós